Calibración de equipos de aplicación de plaguicidas Para medir la cantidad de agua que usted necesita al aplicar plaguicidas, es indispensable que calibre bien el equipo. Es por eso que en este material le explicaremos cómo hacerlo. Lo primero que debe conocer para hacer cálculos en la calibración de equipo son las siguientes equivalencias. Por ejemplo, una hectárea es igual a 10.000 metros cuadrados, una onza a 28 mililitros, un galón representa 3.758 litros, un minuto 60 segundos y una manzana es igual a 6.988.96 metros cuadrados. Ahora bien, recuerde que antes de iniciar cualquier calibración, debe verificar y asegurarse de que el equipo no tenga fugas, y en el caso de que las tenga, debe repararlas para evitar que el ambiente se contamine. Las bombas de aplicación tienen diferentes capacidades y puede colocarle las boquillas con distintos ángulos de aspersión y galones por minuto, ya sea de 8002, 8003 u 8004. Es decir, 80 es el ángulo de aspersión y 0,2 son los galones por minuto de descarga de la boquilla. Las boquillas le van a definir el volumen a aplicar, el patrón de aspersión y la distribución del producto. La aspersión es la acción de romper el líquido en pequeñas gotas, para llevarlas al cultivo en la cantidad y forma correcta. La presión es importante para realizar una aplicación más homogénea. Esto porque si no tenemos una presión constante, no se haría una buena aplicación del plaguicida y el cultivo no quedaría protegido al 100%. El filtro como parte integral de la boquilla evita el paso de partículas que puedan atascar el orificio de salida, provocando que exista una variación en la descarga. De acuerdo al plaguicida que va a utilizar, debe manejar la boquilla. Por ejemplo, si va a aplicar un fungicida o algún insecticida, debe seleccionar la boquilla de cono hueco. Por el contrario, si aplica un herbicida, entonces deberá usar una boquilla de abanico. Recuerde que si maneja la boquilla adecuada, ahorrará plaguicida y agua. Cuando utilice equipo tractorizado para aplicar plaguicida, es importante que haga el traslape ajustando la distancia entre boquillas o variando la altura de la aplicación, asegurándose que cubra toda el área foliar sin perder el traslape. La altura del traslape varía dependiendo del tamaño del cultivo. Por ejemplo, si va a aplicar plaguicida a una plantación de arroz pequeño, entonces debe bajar la altura del brazo, o aguilón como se le conoce popularmente, para que el traslape sea el adecuado. ¡Gracias!